Vamos a ver los signos de hiperlipidemia. Vamos a tener tres signos clásicos de hiperlipidemia. Estos son los xantomas, los xantomas tendinosos, y el arcus corneal. Arcus corneal también se llama arco corneal. Entonces, vamos a ver qué es cada uno de estos xantomas. Esto va a ser histiocitos, que es un tipo de macrófagos, histiocitos llenos de lípidos. Y se van a depositar, se van a almacenar, o se acumulan en la piel. Y entonces se va a ver como una bola más o menos amarilla, o sea, como color piel y como color amarillo, que son los depósitos de los histiocitos llenos de lípidos. Y tenemos un subtipo específico de xantoma, que se llama xantelasma. El xantelasma, esto es cuando sucede en el párpado, que es un sitio muy común en donde podemos tener los xantomas. Entonces, un xantoma es una acumulación de histiocitos, que son macrófagos llenos de lípidos, y generalmente esto involucra el párpado. Entonces, en el párpado, aquí en el párpado, podemos tener depósitos, depósitos de ycecitos, que están llenos de lípidos. Y esto se le llama un xantelasma, cuando esto ocurre en el párpado de los ojos. Vamos a ver los xantomas tendinosos. Entonces, esto va a ser igual, depósitos de lípidos, depósitos de lípidos, en los tendones. Y clásicamente, pues el tendón más comúnmente involucrado es el tendón de Aquiles. Entonces, en el tendón de Aquiles, pues en el tendón, vamos a tener estas, digamos, esas morfologías, como una bola, pues como color piel, como color amarillo. Y los, el arcus corneal, arcus corneal, esto es depósitos, depósitos de lípidos alrededor de la córnea, alrededor de la córnea. Entonces, vamos a poner, digamos, un ojo, digamos, aquí está el ojo del paciente, aquí están las pestañas, aquí está, así, así. Vamos a tener lo que es arcus corneal o arco, arco corneal, que son depósitos de lípidos, así. Estos, estos van a ser depósitos de lípidos, pero aquí, a diferencia de los xantomas, que es color como amarillo, naranja, esto va a ser color gris, color gris. El arcus corneal se ve más o menos como color gris, y esto, pues es un signo de hiperlipidemia. También, a esto, se le llama, cuando suceden las personas grandes, cuando suceden las personas grandes, digamos, mayores a 65 años, se llama arcus, arcus senilis, senilis, o sea, como arco senil. Esto se ve en los pacientes, digamos, ya más grandes, más de 65 años. Entonces, signos de hiperlipidemia son los xantomas, xantomas sendinosos, y arcus corneal. Xantomas son depósitos o almacenamiento de histiocitos, que es un tipo de macrófago, es un tipo de macrófago, macrófago, llenos de lípidos, que se van a almacenar en la piel. Un sitio común es almacenarse en el párpado, y si se almacena en el párpado, a eso se le llama un xantalasma. Entonces, digamos, aquí está el paciente, aquí están los ojos cerrados, y vamos a tener depósitos en como color amarillo, más o menos. Entonces, aquí, así, vamos a tener, estos son xantelasmas. Le voy a poner un contorno negro, para que alcancen a ver, porque el amarillo no se ve. Bien, estos son los xantelasmas, aquí en el párpado. Vamos a tener xantomas tendinosos, estos son depósitos de lípidos en el tendón de Aquiles. Entonces, ponemos el tendón de Aquiles, aquí está la pierna, aquí. Digamos, este es el tendón de Aquiles, y aquí vamos a tener los depósitos de lípidos. Y el arcus coronel es depósitos de lípidos alrededor de la córnea. Esto se ve como color gris, y si esto sucede en las personas mayores de 75 años, a esto se le llama arcus stenilis. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.